Juan Manuel creyó que nunca iba a recuperar los más de 30 pares de zapatos y otras prendas de vestir que fueron robadas de su establecimiento ubicado en la cuadra 6 del Girón Loreto. Este hecho delincuencial se dio en la tarde del 31 de mayo. Sin embargo, el registro vehicular de la placa captada por las cámaras de seguridad de la zona le devolvieron la luz de esperanza. El día de ayer precisamente se había sustraído de un local zapatillas. Ante esta situación toma conocimiento la División de Investigación Criminal y de inmediato realiza las investigaciones. Esto es aplicando técnicas especiales de investigación, aplicando la inteligencia y la investigación criminal han logrado dar con el vehículo y con una de las personas que habría sustraído los bienes. Algunas horas después, el personal policial del área de investigación criminal de la Divincri logró dar con el paradero de las zapatillas robadas al interior de un establecimiento ubicado en el Girón Huancas, cuadra 11, muy cerca al mercado mayorista. Los objetos sustraídos estaban al interior de bolsas de rafia de color amarillo. Los bienes sustraídos han sido recuperados. En estos momentos se están realizando las diligencias con el representante del Ministerio Público y vamos a dar cuenta de este hecho a la ciudadanía. Se conoce que hasta este lugar llegarían los fascinerosos para ofrecer en venta todo lo robado, dándolo a un precio cómodo de aproximadamente 250 soles para luego escapar de la zona. Por este hecho se detuvo al joven de 25 años, Javier Muñoz, quien es investigado por el presunto delito de receptación de bienes y especies que fueron hurtadas.